Power Rangers Hoy les ofrecemos... ¿Qué estaba diciendo? Sabiduría oriental... Espero que Adam haya gozado su reunión familiar, estaba contento Sí, es una oportunidad para conocer sus raíces ¿Sabes cuánto le importa? Sí Hola chicos ¡Hola! ¿Qué lámpara más bonita? Me la dieron durante la reunión Ha estado en mi familia hace años Parece que tiene poderes Debe ser un gran honor ¿Lo es? Verán, se elige una lámpara para cada generación Y es una gran responsabilidad ¿Qué dice en esta inscripción? Ojalá lo supiera ¿Qué no te lo dijeron? Creo que debo descubrirlo Oye, ¿es una reliquia familiar? Ya lo sé, tranquilo Ah Ah Ya entendí El letrero dice No intentes leer algo a menos que esté en tu lenguaje Oigan, tengan cuidado No estuvo cerca Creo que empezó a demostrar sus cualidades tu lámpara Ya puso a esos dos en su lugar Aún no creo haber empezado a entender sus poderes Demostraré los poderes de esa inscripción Black Ranger Babu Squad Vayan a traerme esa lámpara Oye, yo también quiero ir Está bien, ve Tal vez entre los tres puedan lograr hacer algo bien Voy a arreglar esa lámpara para que haga picadillo a esos Power Rangers Co dijo que nos esperaba al final de este camino No puedo creer que cuide de este lugar él solo Es un hombre increíble Él cuida este lugar desde que yo tenía 10 años Mis padres lo conocieron cuando aún viví en el oriente Ojalá que pueda decirnos lo que dice en la inscripción Bueno, si alguien puede, es él Sabe muchos idiomas Co Qué gusto, Billy Él es mi amigo, Adam Hola Billy tenía razón Es una lámpara muy especial, sin duda ¿Tiene toda una colección? Veo que aprecias las cosas hermosas Mi padre me regaló esta al cumplir cuatro años La inscripción habla sobre el valor El dragón que temes Es tan poderoso como tu imaginación ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti? Creo que El temor tiene solo el poder que le damos en la mente ¿Es correcto? Si eso te parece Eso es ¿Qué lugar más hermoso? Según encontraremos una planta bonita para el nuevo jardín de Kimberly Fueron muy amables tú y tus padres al dar reposada en tu casa, Aisha Sí, he estado practicando mucho para esta competencia de gimnasia Ojalá y gane el primer primer Ajá ¿Ustedes qué hacen aquí? No están ustedes para saberlo, pero patrullaremos esta zona ¿Pueden sentirse seguros? O esperábamos que nos dijeras lo que dice la inscripción Mi familia dijo que debía encontrar el significado, pero no sé dónde buscar La lámpara ilumina tu paso, pero tu alma ilumina el camino ¿Qué significa? Son palabras sabias, Adam Pero como las otras, son solo palabras No lo entiendo Como antes, debes descubrir qué significa para ti Y si lo crees, eso significa Ten paciencia Las palabras antiguas no siempre revelan enseguida su significado Ahora Debo atender en mi jardín ¿Podrían disculparme? Gracias, Ko Olvide decirte algo A veces los consejos que da Ko no tienen sentido hasta unos días después Gracias Ya estaba inquieto Ahí están Billy, Adam ¡Diengos! ¡Renge Ninja Power, ya! ¡Ya! ¡No se queden mirando! ¡Vayan a caer la lámpara! ¡Vamos que volamos! ¡Ya! Parece que son tres contra dos ¿Podemos con ellos? ¡Sí! ¡Doble salto! ¡Seguro! ¡Oh, mira cuántas lámparas! Ahora que vamos a hacer, no sabemos cuál es la correcta ¡No hay problema! ¡Vamos a llevarnos todas! ¡Así no podrán regresar!